Hola, bienvenido a la clase de álgebra aquí en el GD Acelerado. Continuando con la clase sobre la potenciación algebraica, le corresponde el turno a otra de las propiedades de la potenciación algebraica. Y esta establece que toda cantidad elevada a exponente negativo es igual a 1 sobre la misma cantidad elevada al mismo ponente, pero positivo. Esto se ve mejor en el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 5X elevado a la menos 2. La propiedad establece que toda expresión o cantidad algebraica elevada a exponente negativo es igual a 1 sobre la misma cantidad 5X elevada al mismo exponente, pero positivo. ¿De acuerdo? Y esto tiene su lógica, o su procedimiento. Porque si tomamos 5X elevada a la menos 2, entonces, toda cantidad está dividida por 1. Y esta es la razón. Entonces, lo que hacemos es que aunque el 1 no se vea, debemos verlo con la misma. Y saberlo, que toda cantidad está dividida por 1. Entonces, lo que hacemos es que invertimos esa expresión. El 1 que está debajo pasa hacia arriba, y el 1 que está arriba pasa hacia abajo, pero con el signo positivo porque se ha invertido. ¿De acuerdo? O sea, que antes de llegar al negativo, estaba expresado en esta forma. Y no lo invirtieron primero. Y al invertir, colocar este, el denominador, en el numerador, el signo del exponente pasa a negativo. Entonces, ahora nos lo dan, en este formato, de una expresión algebraica elevada a exponente negativo, y nosotros lo que hacemos es que lo llevamos de nuevo a su estado original, invirtiéndolo. Y después, lo podemos resolver en la expresión que resulte. ¿De acuerdo? Pero esta es la razón real de por qué toda cantidad, con toda expresión elevada a exponente negativo, es igual a 1, sobre la misma cantidad elevada a exponente negativo. Entonces, esto sería igual a 1, sobre 5 al cuadrado, sería 25, y aquí hay un 1, que no se ve, pero está ahí. Copiamos la variable, y multiplicamos los exponentes. 2 por 1, 2. Y ahí está resuelta esta expresión. Pero usted solamente tiene que utilizar la propiedad que establece que toda cantidad elevada a exponente negativo es igual a 1, dividido entre la misma cantidad elevada al mismo exponente, pero positivo. El segundo caso establece 10Y a la menos 3. Pero en este caso vamos a aplicar la propiedad directamente. Esto es igual a 1, sobre 10Y elevada a la 3. Si desarrollamos esto, sigue siendo 1, sobre 10 a la 3, serían 10 por 10, 100 por 10, 1000. 1000X, ya, Y, ya estamos acostumbrados a la X, Y, y 3 por 1, 3. Y este es el resultado. De esta forma es que podemos establecer esta propiedad, que establece que toda cantidad elevada a exponente negativo es igual a 1, sobre la misma cantidad elevada al mismo exponente, pero positivo. Y esto, estas propiedades, tienen una aplicación significativa a lo largo de todo el proyecto del álgebra y el cálculo en las universidades. Así es que, ahora le corresponde a ustedes ir a nuestro programa gdacelerado.com buscar las prácticas que están planteadas ahí y además contienen todas las clases y es totalmente grato. además, usted puede también conseguir toda esta clase y la práctica en nuestro libro Matemática Acelerada que contiene toda la clase del GD y mucho más. Ahí usted realiza su práctica y lo puede adquirir a través de las redes. Así que, nos vemos en la próxima clase y un placer. ¡Gracias!